Quienes estén a favor del proyecto de resolución que figura en el documento S-2023-970, sírvanse levantar la mano. ¿En contra? ¿Abstenciones? El resultado de la votación es el siguiente, 13 votos a favor, un voto en contra, una abstención. El proyecto de resolución no ha sido aprobado debido al voto en contra de un miembro permanente del Consejo.